Música 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 La cumbia del bailarín, la baila en el Monterrey La cumbia del bailarín, la bailan en Nueva York La cumbia del bailarín, la bailan en el Toquín La cumbia del bailarín, la bailan en Panamá Música Y ahora, el tambor de Rayito Colombiano Este es el sonido De México para el mundo entero Música 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 Esta es la historia tan triste que vivo Me disespero y me siento confundido Y si no tengo que encontrar el minuto de este corazón Y me enloquezco si es que no te tengo Me siento raro y a través del tiempo Sigo esperando que regreses a mi, mi tan querido amor Música 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 Desconsolado y extraño su pelo Música Desesperado, veo corrido el tiempo, que corre a un lado junto a tus recuerdos Y mientras tanto yo sigo esperando que llegue su amor No hay primavera desde aquel día que te fuiste, el sol no sale Ya se secaron las rosas que tu plantaste, ya se me no se ha secado Y este corazón, que se muere por ti, si tu no estas amor Si no vuelves jamás, se muere mi corazón No hay primavera desde aquel día que te fuiste, el sol no sale Ya se secaron las rosas que tu plantaste, ya se me no se ha secado Y este corazón, que se muere por ti, si tu no estas amor Si no vuelves jamás, se muere mi corazón Ritmo, yaguanú, el original Música Paulita Rojas Y el Maestro Florentino Miranda Vamos Jaime Gómez Si te piensas y no digas nada, que simula tu actitud Y quédate callada, quédate callada Pensaré que todo fue un sueño, aunque viví contigo Nunca fui tu dueño, nunca fui tu dueño Y si por otro amor me dejaste Espero que si te hagas feliz como yo no pude Música Pues este mal no te agradezco El tiempo que tu me soportaste sin felicidad Música Quiero que seas feliz Con este otro querer Aunque te quiero así Conmigo no pudo ser Quiero que seas feliz Con este otro querer Aunque te quiero así Conmigo no pudo ser Música Ay que rico mi niña Música Marco Antonio Lama Si te piensas y no digas nada, que simula tu actitud Y quédate callada, quédate callada Pensaré que todo fue un sueño Aunque viví contigo Nunca fui tu dueño Nunca fui tu dueño Y si por otro amor me dejaste Espero que si te hagas feliz como yo no pude Música Pues este mal no te agradezco El tiempo que tu me soportaste sin felicidad Música Quiero que seas feliz Con este otro querer Aunque te quiero así Conmigo no pudo ser Quiero que seas feliz Con este otro querer Aunque te quiero así Conmigo no pudo ser Música Y en Medellín Erika Y Nubia Uy, 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 uy ¡Ganelo! Uy, 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 Amigo, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña ¿Sabes? Tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia Amigo, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña ¿Sabes? Tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años, su primer amor Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años, su primer amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Le tomo la mano, siente algo extraño Le abrazo, me abraza, empieza a temblar, a temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación así En su vida, así, en su vida Que sí, 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 Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Te tomo la mano y siente algo extraño Lo abrazo, te abraza, empieza a temblar, a temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación así En su vida, así, en su vida Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Tapó, 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 tapó Licenciado Leopoldo Cano Goza Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual que te quede niño Con el alma ambiciones Más resultas como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosal que es mi delirio Lejos estaba de pensar Que sería mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Pues sacaron la experiencia Lejos estaba de pensar Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tiene espinas de rosal Y mi alma está llorando Tapó, tapó, tapó Tapó, tapó, tapó Julio César Guerrero Que no Cito Rolando Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete Cual juguete que he tenido Con el alma ambiciones Más resultas como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosal que es mi delirio Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Pues sacaron la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tiene espinas de rosal Y mi alma está llorando Chakira Y llena Goza Goza Paquito Paquito ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Goza Soñé otra vez contigo Que me querías como yo te quiero Como yo te quiero Soñé otra vez contigo Y de nuevo me vuelvo a quedar Con mi soledad Soñé otra vez contigo Que tu alma blanca se fundió a la mía Se fundió a la mía Soñé otra vez contigo Y de nuevo mi pobre corazón Vuelve a llorar Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Porque al despertar Vuelvo a mirar Que no eres mía Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Como golondrina Que abandona el nido Se vuelve humo El amor que en sueños Solo ha sido mío Música 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 Soñé otra vez contigo Que tu alma blanca Que tu alma blanca se fundió a la mía Se fundió a la mía Música Música Soñé otra vez contigo Y de nuevo Y de nuevo mi pobre corazón Vuelve a llorar Vuelve a llorar Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Porque al despertar Vuelvo a mirar Que no eres mía Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Como golondrina Que abandona el nido Te vuelve humo El amor que en sueños Solo ha sido mío Música Y quien sigue aquí Música Y agua Música Música Tengo luz de amor En la mirada Dibujo corazones En el cielo Atravesados por la flecha Que divide un corazón Pero de un lado solo tú Del otro lado solo yo Tengo sed de ti Pero no quieres Darme de beber Porque prefieres La cobija de otros brazos Porque te entregas sin amor Puedo ver en tu mirada De metal es tu color Y yo Muriéndome de amor Muriéndome del dolor Muriéndome de rabia Y tú En la comodidad Llena de soledad Porque sé que me amas Y yo Haciendo otra canción Viviendo de ilusión Viviendo de esperanza Y tú Y tú Y tú Tú tienes alma de acero Música Tengo luz de amor En la mirada En la mirada Es la cobija de soledad La cobija de otros brazos Y yo Y yo Haciendo otra canción Viviendo de ilusión Viviendo de esperanza Y tú Y tú Y tú Tú tienes alma de acero Música 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 Estoy recorriendo tu cuerpo Tu mirada fija en mi Nuestros cuerpos se están consumiendo Y la noche empieza a vivir Recorro lentamente cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán el amor Estoy recorriendo tu cuerpo Tu mirada fija en mi Nuestros cuerpos se están consumiendo Y la noche empieza a vivir Recorro lentamente cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán el amor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán el 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 amor Y un nuevo Unfortunately, yeu,mingle tu amor ¿Por qué tenemos que sufrir? Esta separación, amándonos así ¿Por qué me quieres dejar si me amas también? No lo entiendo muy bien Te extraño tanto, tanto amor Que ya no aguanto este dolor ¿Para qué te fijaste en mí? Si al final ibas a partir Quiero que entiendas que este amor No es egoísmo, no es pasión Si tú me pides libertad Yo te la doy Porque el amor es así Porque el amor es así Porque el amor es así Música ¿Por qué tenemos que sufrir? Esta separación, amándonos así ¿Por qué me quieres dejar si me amas también? No lo entiendes muy bien Te extraño tanto, tanto amor Que ya no aguanto este dolor Para que te fijaste en mí Si al final ibas a partir Si al final ibas a partir Si al final ibas a partir Porque el amor es así Porque el amor es así Porque el amor es así Bumbia Hasta el cielo lloró, hasta el cielo lloró Al mirar tu partida Muy poco te importó, muy poco te importó Saber que te quería Yo no entiendo al amor, pues cuál es la razón Si no gusta el dolor, ¿por qué se fue? ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor! Y sotea tu olor, se marchita una flor Siento en mi corazón un gran dolor Yo no entiendo al amor, pues cuál es la razón Si produce dolor, ¿por qué se fue? Si sotea tu olor, se marchita una flor Siento en mi corazón un gran dolor Siento en mi corazón un gran dolor ¡Furia! 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 Hasta el cielo lloró, hasta el cielo lloró Al mirar tu partida Muy poco te importó, muy poco te importó Muy poco te importó Saber que te quería Yo no entiendo al amor, pues cuál es la razón Si produce dolor, ¿por qué se fue? ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Furia! Y sotea tu olor, se marchita una flor Siento en mi corazón un gran dolor ¡Furia! ¡Furia! Yo no entiendo al amor, pues cuál es la razón Si produce dolor, ¿por qué se fue? ¡Furia! ¡Furia! Y sotea tu olor, se marchita una flor Siento en mi corazón un gran dolor ¡Furia! Y sotea tu olor, se marchita una flor Y sotea tu olor, se marchita una flor ¡Furia! MENTAVAMILLDan HRON CLUB- cál Ph fails Y sotea tu olor, se marchita una flor Siento en mi corazón Marsá, reláguer De la noche Para más Tendencia Mil CR management Puentar Sal Y Puentar Ne Z G Perdón por lo sucedido la otra vez, que no merezco tu recuerdo por todo el daño que te hice, te explico que el que lleva mi sangre no sepa que soy muy cobarde, mejor se entere que he muerto. Tú sabrás guiarlo, para que no sea como yo, y cuando él se enamore dile por piedad que sea fiel a su amor, para que después no viva sufriendo, ahogando sus penas, ahogando sus penas encontrando lo que pudo ser, estar amando a su hijo y a una buena mujer. Para que después no viva sufriendo, ahogando sus penas, ahogando sus penas recordando lo que pudo ser, estar amando a su hijo y a una buena mujer. Sabrás guiarlo, para que no sea como yo, y cuando él se enamore, dile por piedad que sea fiel a su amor, dile por piedad que sea fiel a su amor. La gente pide cumbia ¡Gracias! 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 Ángel Venega, la pura sabrosura Upa, 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 upa Cumbia, no suena mi cumbia, cumbia Bien suena mi cumbia, cumbia Bien suena mi cumbia Música Música Suena mi cumbia Música Música Suena mi cumbia, cumbia Suena mi cumbia, cumbia Música 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 Estamos en un lugar prohibido Música 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 a los ojos, una mirada entregada a un tiempo sin tiempo de un temblante mundo y me dices, he pensado mucho en ti, he soñado tanto aquí que no imaginé que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti Estamos en un lugar prohibido, en busca de experimentar donde se hace el pecado del amor y el tiempo no se hace esperar Te miro y me miras amor, le pregunto que piensas y me dices en ti Jamie Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos una mirada entregada a un tiempo sin tiempo de un temblante hermoso Si me dices, he pensado mucho en ti, he soñado tanto aquí que no imaginé que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti ¡Suscríbete al canal! 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 Yabarú Jumbia Sabor Quisiera tenerte en mis brazos, herrita, muy cerca de mi corazón Y fundir tu cuerpo con el mío, y probar las bienes de tu boca Y fundir tu cuerpo con el mío, y probar las bienes de tu boca Baltasar Castillo Y fundir tu cuerpo con el mío, y probar las bienes de tu boca No sé cómo empezó todo, más hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino amor Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento Y ahora se regocita mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción No sé cómo empezó todo No sé cómo empezó todo, más hoy te amo No sé cómo empezó todo, más hoy te amo No sé cómo empezó todo, más hoy te amo No sé cómo empezó todo, más hoy te amo No sé cómo empezó todo, más hoy te amo No sé cómo empezó todo, más hoy te amo No sé cómo empezó todo, más hoy te amo No sé cómo empezó todo, más hoy te amo No sé cómo empezó todo, más hoy te amo Tú decidiste dejarme, yo no lo pude evitar Sé que dejaste de amarme, con esto me vas a matar Te quiero mucho mi vida, yo no lo puedo aceptar Que te vayas tu querida, no te voy a perdonar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo, tú no tendrás que pagar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo, tú no tendrás que pagar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Sandra, goza Goza Oye Paquito Tú decidiste dejarme, yo no lo pude evitar Sé que dejaste de amarme, con esto me vas a matar Te quiero mucho mi vida, yo no lo puedo aceptar Que te vayas tu querida, no te voy a perdonar Sonido, magia, en New York, de Mario Mendoza Como vos No te voy a perdonar, no te voy a perdonar No te voy a perdonar, por lo que hiciste conmigo, tú no tendrás que pagar Hilario Lucero Y Dragón En New York Club Illusion Club Op Club 2 ¡Suscríbete! El amor de la madre es el más grande de los amores, como es ninguno. Cuando uno tiene la dicha de tener la invidad, de poderla abrazar y besar, de poder estar con ella es una gran felicidad. Son momentos imborrables en mi vida, inolvidables en mi corazón, inolvidables en mi corazón. Cuando uno ya no la tiene, se arrepiente de muchas cosas, ya nada lo puede remediar, pero ya nada lo puede remediar. Tengo un remordimiento total, aquí dentro de mi ser, de las carencias que tenían mis padres, y en su momento no los ayudé. Pedían calor de unos hijos, y no llegaban a jubitar. Y el que tiene ese amor de amores, lo debe de querer. Hoy, adorar, hoy, a maldidad, hoy. Tengo un remordimiento total, aquí dentro de mi ser, de las carencias que tenían mis padres, y en su momento no los ayudé. Pedían calor de unos hijos, y no llegaban a jubitar. Y el que tiene ese amor de amores, lo debe de querer. Hoy, adorar, hoy, a maldidad, hoy. Hoy es el momento de llevarle flores, no cuando ella no viva. Hoy es el momento de abrazar y besar, a ese amor de amores. Ese amor de madre, ese amor de madre, nunca existirá, nada que se le parezca. Nunca existirá, nada que se le parezca. Nunca existirá, nada que se le parezca. Sabroso Cumbia 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 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3 Yaguaru Que suene la conga, que suene el timbal 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 Conga 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 Ángel Veneras, goza la lluvia Upa 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 Uy Maestro Florentino Giranda Vamos Si te piensas ir no digas nada Que simula tu actitud Y quédate callada Quédate callada Pensaré que todo fue un sueño Aunque viví contigo Nunca fui tu dueño Nunca fui tu dueño Y si por otro amor me dejaste Espero que si te hagas feliz Como yo no pude Pues este mal no te agradezco El tiempo que tu me soportaste sin felicidad Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Con ese otro querer Aunque te quiero a ti Conmigo no pudo ser Quiero que seas feliz Con ese otro querer Aunque te quiero a ti Conmigo no pudo ser Anabel Barrón Ay que rico mi niña Marco Antonio Lama Señora Esperanza Domínguez Si te piensas ir no digas nada Simula tu actitud Y quédate callada Quédate callada Pensaré que todo fue un sueño Aunque viví contigo Nunca fui tu dueño Nunca fui tu dueño Y si por otro amor me dejaste Espero que si te hagas feliz Como yo no pude Pues este mal no te agradezco El tiempo que tu me soportaste sin felicidad Quiero que seas feliz Con ese otro querer Aunque te quiero a ti Conmigo no pudo ser Quiero que seas feliz Con ese otro querer Aunque te quiero a ti Contigo no pudo ser Y en Medellín Erika Y Nubia Uy, 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 uy Canelo Uy, 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 Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años, su primer amor Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años, su primer amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Tomo la mano y siente algo extraño Me abrazo, me abraza, empieza a temblar, a temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida Así en su vida Que si eso es el amor Que si eso es el amor Que si eso es el amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Me tomo la mano y siente algo extraño Me abrazo, me abraza, empieza a temblar, a temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida Así en su vida Que si eso es el amor 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 Diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida